Hola Youtube, hoy les diré los avances que tendré para mi aniversario número 3. Empecemos. Gameplayz de Minecraft, continuación de la serie de las aventuras de Crash Marco, continuación del Gameplayz de CTR, ya está listo XD, tutoriales de cómo descargar CB3, CBC, CTR en su idioma japonés, una sorpresita muy buena para los que tengan tableto celular Android. Y bueno, aquí verán la historia de Akuaku y Uka Uka. Hace mucho tiempo una fuerza sobrenatural llegó a la tierra, las máscaras Akuaku y Uka Uka, cayeron en una isla en manos de una tribu indígena, la tribu de Papu Papu, estos pedían deseos para mejorar su pueblo, la máscara no aguantaba y sucedió a lo inevitable la máscara se separó en dos. Pero ¿cómo pasó? Bueno, antes de llegar a la tribu, ellas eran unidas y se llamaban Akuuka. Y cayeron a la tierra y bueno ahí quedamos y vamos con la historia. Se separan dos Akuaku, Ángel, Uka Uka, Termonio, Akuaku encerró a Uka Uka en un templo para que no causara ningún mal y tomó la decisión de estar dentro de una caja hasta que lo libere a alguien con la sangre pura cuya intención sea hacer algo por la humanidad. Ahí es donde entra Crash, Años después Crash escapa de Cortex cayendo en la isla N Sanity liberando a Uka Uka, por eso nos acompaña en nuestra aventura, ahora te pregúntalas si esto es verdad. Pues atentos, en Crash 1 y Twin Sanity, fíjate en el poblado de la tribu de Papu Papu, podrás ver Totem claramente que parecen Akuaku y Uka Uka fusionados y el mismo, Papu Papu tiene una corona muy similar a las máscaras y en Crash 3 Swipe, Akuaku cuenta que encerró a Uka Uka para proteger al mundo. El propio Naughty Dog tiene bocetos de esta historia que se pensaban poner en Crash Bandicoot 1 como video de inicio. ¿Les gustó la historia? Bueno, si es así suscribansen, pero aquí no ha acabado este video voy a buscar a Steffi e invitarlo XD o XD. Odeano, ¿dónde vive Steffi? Vive en esa casa fea jajaja, jajaja. Ok, que fe. Bueno, llegué a mi casita. Espera, jaja, 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 jaja. Ah, Crash, Marco, ¿qué haces por acá? Me han contado que tu canal tendrá una fiesta de aniversario. Si venía a invitarte. ¿Quieres ir? Claro que sí. Adiós, que me voy a mi casa a dejar mi pico. Ok, adiós, yo también me voy. Bueno, Youtube, con esto concluyo mi video de avances. Adiós. 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 Gracias por ver el video.